Buenos días mi gente, miren hacia donde vamos, allá está una señorita, allá está Marilu, hoy venimos a visitar a Marilu, miren las fuerzas de esa mujer, ese es otro nivel ya, la verdad que estamos muy felices Mariluz le dicen en los comentarios, gracias Mariluz vamos a continuar hacia la casa de Mariluz, ella se llama Marilu mi gente, Marilu, pero muchos le dicen Mariluz Mariluz, la luz, hay lucecita le vamos a ir a estar, oh chicas, ay están peleando, ay que bonito Marilu, que amplia, esta dormida la está dormida otra vez, que casualidad si, wow le va a quedar bien hay lo que tiene que ser de paritario, si tuve que pagar para que le viniera mi ayuda ajá, mis hermanos son ah, esos son los hermanos vamos a salir porque está estrecho y también están clavando hay gente que no como hay gente que no le gusta grabar también pero cuando esto esté mi gente, ustedes van a ser parte de ver esto ahí por dentro, ahí estamos mostrando como el proceso, dijo hoy está en proceso ahí, ¿sientes? los pueblos están quitando los tucuqueros de los tucuteros, dijo o sea que se lo van a comprar todo además se le vendieron el derecho de terreno ajá, es que la vendían con todo y lámina ajá, miren que guapnotista ajá, imagínense, no era solo el terreno sino que era todo, con todo y la casita era con todo, con lámina, con madera ajá y esta hasta donde llega, esta llega hasta aquí Marilu hasta donde está el cuadro hasta aquí ajá, hasta ahí miren ahora la casa de Marilu es desde aquí hasta ahí donde está la puerta wow y digo, creo que atendó creo que le va a bajar también quizás ajá yo creo que va a dejar todo porque ahí de una vez está bueno no, pero va a apartar la cocina ah, sí qué bonito vieron ya adentro que grande y primero digas que yo le vaya proveyendo miren por qué mira, por acá está detenido papi, él está llorando pfff demasiado miren miren entonces ahí poco a poco porque ay, miren el atino ay, miren ahí me, ahí me dijeron a mí es verdad que el de Chilaterra no llega hasta aquí hasta ahí es, donde está el otro de verdad hasta aquí él llega hasta aquí ay, marilu yo pensé que aquí nada más llegaba mi pensada es o sea, como ahí está raro para aquí pones la pila y no es tú para la cocina ajá hacer aquí uno dice aquí hacer eso o el baño una de las dos cosas el baño, ajá mejor el baño y la cocina para allá el baño y la cocina para allá aquí le parece que da como el baño y su regalo para bañarse vaya la pila vaya la pila hasta aquí con el baño y la cocina para allá la cocina para allá wow nosotros estábamos confundidas que era de aquí pero es desde aquí donde está este poste hasta allá a veces las personas me dieron que primero digo que es poco a poco porque va a ir cambiando madera porque la madera se mira que está bien detenida solo uno me va a comprar pero me va a comprar ah, ¿qué es este? ah, mira, es acá es un reloj mmm es esto, ¿ve? y la redita que está ahí mmm lo que pasa es la madera digital, ¿verdad? mmm pero ahí poco a poco marilu con solo ahorita es un gran abajo ustedes ya ser dueño y tener el derecho ya había arreglado ¿no? pero hoy le dije y ya me enseñé a nadie que quédate jajaja para lograr nivelar sí wow mi hermana sí me mi hermana me escribió y me dice ay, yo me alegro tanto de que la marilu haya podido va a poder comprar su terreno y era porque sí porque hasta lloré cuando leí los comentarios porque hay muchas personas que sonyeron a su felicidad ajá y se sentían felices y decían guau marilu cumplió su sueño y se acerde a su sueño y hasta lloré fue tanta felicidad ajá miren qué lindo mi gente la verdad que se siente bien bonito entrar a un video y que les dejen a uno sus comentarios lo hacen llorar a uno ajá al ver esos esos comentarios por eso nosotros les decimos que les agradecemos a cada uno de ustedes porque por tomarse el tiempo tomarse el tiempo de escribir esas palabras dejar esas palabras pues que lo ayudan a uno lo ayudan bastante sí de verdad que es una es una gran bendición imagínense guau es que es grande sí es grande sí va a tener espacio para su tienda marilo pero dónde este como yo me voy a cruzar para allá y la tienda la vas a dejar aquí donde dormía buenos días buenos días buenos días ahí usted tiene espacio para que se organice bien miren pero va a abrir aquí como una ventana tengo que hacer una ventanita para que miren la venta porque ese es el ya que estaba triste porque hubo unos días que no vendía me vendía y me decía que voy a quitar la tienda nada más y ahorita últimamente sí he estado vendiendo me ha vendido mil 7K mil 150 y así es que eso sí poco a poco marilí días se venden días no pero usted no tiene que desanimarse siempre tiene que seguir ahí porque imagínense qué tal usted quita la tienda y empieza tiene tal cosa no va a tener nada todo es parte de un proceso eso le aconsejábamos a esa u le decimos las petazas así son hay días que hasta le van a pedir más pero hay días que incluso en este por ejemplo la tienda que tiene Marilú pueda que pase un día dos días y no la busque verdad pero eso pues ahí es donde tiene que ser perseverante si y como hoy me ayudó también como vienen a encontrar aquí helados donde Jennifer y gelatina ya les queda más cerca la golosina la golosina ay primero dios que yo le provea para que tenga eso que la vía sufrir primero dios y con la comida así como le dije la vez pasada Jennifer hace los frescos y se hace la comida y se apoyan entre las dos porque si usted vende la comida las personas van a decir será que no venden algún fresco porque es más ya si aquí no venden me voy a decir no que yo me voy así a vender porque me sale mejor ir así que estar aquí ajá la vendo más rápido si porque tenemos que tomar en cuenta que las casitas de bebé están ya como para la salida entonces el caserío o donde hay más personas para que hagan y se vende rápido ajá y entonces como que si no vienen aquí yo voy donde ellos si y dice que yo esa esa era una de mis mentalidad cuando venía con mi mami yo le decía y si se hace para mí que está bien lejito yo le decía háganse juntitas yo le decía a mi mami que como las personas que vienen en el mercado tienen tanta paciencia para estar en un mismo lugar porque nosotros es cierto madrugábamos con ella arreglábamos la venta pero era de casa en casa y eso de las 11, 12 había veces que habíamos terminado pero imagínese está ahí esperando que ofreciendo a ver quién pasa a ver quién se anima a comprarlo ajá es mejor ir a vender así en las casas yo sé me voy y me entrofé y de estar en un solo lugar sueño ¿verdad? una desesperación en cambio en andar caminando si se cansa se cansa por andar caminando pero se sabe que va a vender más rápido porque va a llegar a la casa las personas tal vez están con hambre no tienen que comer y usted llega a cabal en un momento Dios feliz de poder comprar una porción de comida y si se está aquí tenemos que tomar en cuenta que se le va a enfriar la comida y no la va quizá ni la va a vender si se queda aquí en la casa no, ya comida así normal pero aquí le hablábamos de refacciones ya sea tostadas de frijol, de guacamole se venden si se venden porque yo cuando he hecho pero más que todo no para vendo unas 3 aquí me voy a terminar para allá pero si se venden porque me han venido a comprar hasta 20 aquí tostadas wow solo de una casa aquí hay bastantes niñas haciendo toseitas de frijol ¿verdad? ¿alguien sale acá? ¿el de frijol o como? no es de las 2 a 3 ¿el de frijol? ajá si ahora el frijol está re caro también si ahora comiendo una tostada de frijol es como que me compré una tostada de pollo está caro como le dijiste pues aquí a la señora que pero yo un pan de frijol me comí pero el frijol está igual que la carne te dijo no pero porque está igual si la carne es más cara a veces y yo me comí uno de frijol pero ahora el frijol está bien caro si yo fui a preguntar ¿cuánto vale el frijol? porque le iba a comprar a mi mamá 8 frijoles si iba a comprar allá si compra las tiendas va 10 ajá ajá hoy todo lo subió una vez pasada que uno no recuerdo donde que habían estado a la libertad de frijol en la tienda ajá 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 9 cuesta un... no lo hace ajá 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 mamá me dijo que me las traes a mi mamá me dijo que me las traes pero ahorita me cuesta porque la frijol está en la escuela ajá ajá gracias Cristo bendito Jamie ajá mi gente si es fresco de... ay de... de que es... de pepita ajá gracias dice a jenny miren pero como que también se quedó como ahí tostado se le siente loco pero no, es solo porque es rico y ahora ya no venden verdaderamente la pepita como debería ser no te voy y le echan maíz si uno quiere comer de verdadera pepita tiene que hacerlo uno mismo como que el limón está comiendo mira qué rico está porque está tío y miren que ahorita con estos calores y soles que está haciendo recomiendan más tantito más frescas naturales no es no es la la gripe te agarran no es cierta es como temporadas una ron que me agarra y dice que y no es porque yo esté fingiendo la voz incluso estábamos hicimos una videollamada con unos ex compañeros y su voz me dice así hay mucha alegría vieron que ronca estoy yo tuve unos días así también y a mí me daba risa porque bien feo se escuchaba como veces de tarde se pone así bastante aire y en la mañana aquel solazo sí y mira que lo que pasa es que uno no prácticamente no tiene dieta le voy a decir porque si estoy tomando medicamento pero yo presiono mucho la garganta porque además de que se trabaja todo el día platicando platicando pero además de eso tengo liderazgo en la iglesia me toca trabajar con niños y ahí gritaba si no me va a ver mi mamá no pero fíjense que eso de la garganta también es fuego no es porque no es gripe es de tanto fuego entonces deberías de tomarse el de uvas o chupárselas así me dijeron y también me recomendaron que tomara bastante así cosas frescas sean frescos de tamarindo azúcar de leche también a mí eso me ayudó tomar bastante fiera como pasaba en la casa tomando la carne y tu agua fría porque a mí se me hinchó todo esto miren no me podía tocar no podía comer pasé tres días que no podía comer porque no no me pasaba la comida bien feo sentía aquí en la garganta sentía cortado y sentí que me cayó bastante bien en una casa nos ganaron un gran vaso de fresco de tamarindo y me ayudó bastante también porque es fresco es bien fresco a mí me da me da risa que la mamá le llama noche le dice ay mija estás ronca si mami le dice ay carlita es que es que vos solo tomando coca cola mami le cuento hoy no tomé no había tomado no había tomado ay a mí no me digas eso que yo no te voy a creer le dice verdad que no cancha no porque para los muertos es como un bote con agua miren sí y me dice me auto felicito porque ahí fue una nariz y un bote con agua así que miente les aclaro no estoy fingiendo la voz no es que yo pretenda que resaltar con la voz nada que ver son enfermedades son enfermedades que atacan de la tercera edad de la tercera edad la estaba atacando sí es que vi en sus comentarios y decía ay no es que carlita siempre quiere resaltar en todo yo ay si supiera como anda porque tuve unos días que parecía que debería estar alargando para que le entiendan que si está malo fíjense que anoche me dice miren estaba tosiendo miren marilú y yo estaba viendo el teléfono pero se puso a toser y yo no la volteé a ver pero y le agarró una alergia fuerte y después se acostó pero al rato se acostó y me dice como que le iba a empezar otra vez y me dice mira me dice cuando yo estoy tosiendo volteame a ver porque es que yo me voy a morir yo me quedo sin aire sacudir y yo le digo como como y es feo porque si a mí me ha sucedido así como andamos juntas todo el día yo no quisiera que alguien está a la par de uno como andamos juntas todo el día pues cuando yo la miro que estoy tosiendo empiezo a pegarle en la espalda y la niña como yo le pongo en la espalda ella no me pega en la espalda como no puede es aquí empieza a toser y aquí se empieza a ver fíjense que a mí me ha agarrado no sé a mí siempre me ha agarrado esta alergia desde pequeña una alergia bien fea en la garganta este hay veces que cuando tengo esa alergia así de repente me inicia este estoy durmiendo y cuando estoy durmiendo yo empiezo y le hago con lo siento ya estoy sentada y empiezo a toser y a toser y me pego aquí porque como no me puedo pegar en la espalda usted agárrese en contra de la pared usted que me muera ahora le voy a decir lo que en conclusión lo que ella quiere es que me muera como dijo doña li como dijo blanquita muerta aquí en el horno vamos a morir a veces lo critican a uno pero yo sabe la verdad imagínese eso de ser como uno prepotente o orgulloso de esta manera eso no va con nosotros y lo decimos porque pues solamente nuestra vida no solo se encierra en 20-30 minutos de un video sino que donde quiera que vayamos tratamos de mantener esa transparencia honestidad y sobre todo esa humildad ese palito que está ahí como que es de limón debería de regarlo ese se mira viejo ¿cuál? mira ese ah, aquí el que está, allá mi gente la limonada es buena también mira como está mira como está una granpa pero ese, es que eso no son no le pertenecen a usted va por eso no lo riegan es de otra señora por eso y pero este terrenito me imagino que tiene escritura esto si bonita casa que adentro voy a comprar aquí para vivir para ser su vecino lo venden pero demasiado caro lo sabe ¿cuánto? averiguame a mi sabe que terrenito si me encantaría es el Doña Joncha muchachos no sé por el espacio yo me imagino y no me imagino una casa tan grande sino con su corredor pero tener donde sembrar más tener plantas pollos ajá y ella barra de cada lado con la barrida ajá y miren que esta la encontramos y ella penada porque no había barrido y nosotros sentamos bien temprano pero es que no había barrido porque estaba lavando y era como tener lo que pasa es que no hay agua en todo el día ¿verdad que sí? sabe a todas las cosas de la noche y uno tiene que velar el agua si no se queda sin agua se queda sin agua se queda sin agua anoche ni en Gualan había agua en todo Gualan se fue el agua anoche pero si vio estaban transmitiendo una página de la municipalidad de que estaban arreglando y estaban dando mantenimiento y como se gasta el agua este por dios cualquier cosa en la cocina para la agua si yo la camina cada rato también está en la camina pide bañarse si no el calor de hecho que no lloras bañarla solamente que haya demasiado crío llora pero lo contrario que era el el mío como lloras a ver nunca le entiendo por qué pero él clama que no le eche agua en la cabeza te voy a bañarlo pero en la cabeza no aunque no le eche van a decir que tiene miedo al shampoo no aunque no le eche te le diga yo no te voy a echar el shampoo pero no me eches en la cabeza le tiene miedo al agua en la cabeza y llora si no y tiene 4 años lo ha bañado y le echa demasiado se espantan también se espantan se espantan se espantan saber usted pero mira se pone llora porque la mía no es agarra las palas de agua ayer vino la mía a visitarme y se gozó con ella porque la puse a bañarse se va a hacer la pila yo estaba con ella y de ahí ella le hace la pan ay hijo yo le voy a tomar pideos yo cuido mi niñitos y el no le gusta bañarse ah para enseñárselo y ahorita dormida usted bien dormida ahí se le pueden enfocar ahorita voy a ir enfocar la compra y le puedo enfocar a la camila miren qué bendición le trajimos a Marilu trajimos papel esos botecitos no hace ser le trajimos café le trajimos cereales para la niña galletas, maseca azúcar, arroz ahí trajimos los pachancitos para la Camila verdurita ahí de todo un poco ahí está la Camilita ve bien dormida está ya tienen el ventilador puesto vamos a ir a ver qué dicen las chicas y ahí es la pequeña tienda del Amarillo va a esperar dice para ponerla ya en su nueva casa antes a mi mamá le dijeron yo me vi a mi mamá con el doctor y dijeron que yo tenía que cuidar más a los 12 años bueno, qué va a hacer caso uno se va a andar mojando y todo y por eso yo le doy gracias a Dios que ahorita no me enferma porque sí me da pena y paso más de un mes cuando me da esto y así ahogando mira mi hijo cómo sufre de eso mi hijo sufre bastante de eso porque él desde pequeñito ha sufrido a él me ha tocado nebulizarlo porque porque sí se me ha puesto grave los temores yo se ve mala por los niños de bronquitis pero todo no solamente cuando lo nebulizan entonces solamente eso le ayuda pues dejando el tema de las nebulizadas de los nebulizadas y de los sistemas respiratorios vamos a la gran bendición que tenemos el día de hoy Manilu viene de parte de Rafael y su mamá Flora te enviaron muchísimas gracias don Rafael y su mamá que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre y le dé muchos años más de vida y que me lo bendiga grandemente así como ustedes me bendicen a mí se los agradezco con todo corazón y gracias por ayudarme y es bueno que le mandó también últimamente se lo agradezco mucho porque él me ha me ha ayudado miren qué bonito mira Rafael ahora creo que va a ser de mucha satisfacción cuando mire este video y saber porque prácticamente nosotros no sabíamos hasta dónde llegaba el derecho del terreno solo nos dijo ya que le vendían ahí nada más pero no le preguntamos hasta dónde ni que le vendían todo con toda casita y todo sí prácticamente acá pues una persona me escribió y me dice pero ahí no es 100% legal no pero prácticamente todos los que viven ahí están igual y no nos pueden sacar de todo lo que sí tiene que hacer es la persona que le cedió ahora el derecho es como darle cierto comprobante donde identifique que usted le dio esa cantidad y que ahora es el derecho que era de él ahora pasa a ser su tengo que averiguar porque como ahí se paga también para sacar un papel en la muna pero no creo que sea que tiene que pagar mucho porque es un pedacito no porque no es algo que si bien entonces pagó la Yenica por él por sacar el papel de ahí pero no tiene prácticamente como respaldado podemos decirlo por la municipalidad tiene que averiguar tiene que averiguar porque ahora hasta la modalidad de la municipalidad ayudan bastante a eso de las escrituras y todo eso así que les agradecemos infinitamente a don Rafael a su mamá Flora que Dios les bendiga grandemente gracias por estar siempre apoyándonos le damos un saludo a doña Flora dice que no se pierde ni un video de nosotros la queremos mucho les agradecemos por siempre estar ahí viendo nuestros videos muchísimas gracias y así también agradecemos a todas a todas las personas que se despojan de lo que tienen para poder ayudar al necesitado que están ahí siempre pendientes cada vez que entra la notificación hay personas que dicen yo me voy directamente a ver los videos se les agradece muchísimo y si ustedes sienten en su corazón el deseo de enviarle una ayuda a Marilu pueden hacerlo comunicándose al número 011 502 3177 66 62 ahí se les estará teniendo amablemente y brindándoles más información al respecto así es y desde ya pues agradecemos a cada uno de ustedes por dejar sus likes y sus comentarios así que no se pierdan los videos que vienen a continuación hasta la próxima